DJ Vampiro, Iztapalapa, México Llorarás al sentir sus besos cuando no hay amor Y al cerrar tus ojos solo has de sentir Que estando a su lado anhelas mi piel Sentirás la angustia recorrer tu cuerpo Gritando mi nombre, extrañando mi piel Y yo me atormento al imaginarte Entregando todo y yo amándote Esclavo en tu piel, esclavo en tu cuerpo De aquellas migas que me tienen preso Sé que no está bien pero ¿Cómo hago si te amo? Esclavo en tu piel, esclavo en tu cuerpo De aquellas migas que me tienen preso Sé que no está bien pero ¿Cómo hago si te amo? Pero ¿Cómo hago si te amo? Mientele, yo seré la estrella que sin luz quedó Y a pesar de todo aquí está mi amor Aunque en el abrazo lo habita el dolor Llorarás de impotencia por no poder escapar Mientras menos es tuyo porque tú no estás Sé que va mi alma extrañándote Esclavo en tu piel, esclavo en tu cuerpo De aquellas migas que me tienen preso Sé que no está bien pero ¿Cómo hago si te amo? Esclavo en tu piel, esclavo en tu cuerpo De aquellas migas que me tienen preso Sé que no está bien pero ¿Cómo hago si te amo? Pero ¿Cómo hago si te amo? La música del inframundo de la salsa Vampiro 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 a la escala La irana Esclavo en tu piel, esclavo en tu cuerpo De aquellas migas que me tienen preso Sé que todavía me amas Pero dice tu mirada Esclavo en tu piel, esclavo en tu cuerpo De aquellas migas que me tienen preso Yo sigo muriéndome por ti Y tú sigues suspirando por mí